... Conspiración criminal, eso es lo que vamos a revisar ahora. Terrorista, criminal, mercenaria, y tiene dos protagonistas fundamentales como países, Estados Unidos y Colombia. Y tiene a dos representantes fundamentales, que lo vemos acá en pantalla, Iván Duque y Juan Guaidó. Operación Gedeón. Vamos a hacer un resumen exactamente de lo que ocurrió. En breves minutos para recapitular lo que ha ocurrido a través de la Operación Gedeón. La primera vez que alguien habló de una operación criminal y un contrato fue con este hombre, Cliver Alcalá. Quien el primer trimestre del año pasado grabó videos como este para subirlos en su red social Twitter. Y dijo en diferentes oportunidades que había un contrato firmado y que estuvo al frente. Y que lo reivindicaba además porque era para la liberación de Venezuela. La primera vez que se dijo sobre un contrato lo dijo Cliver Alcalá. Ahora mismo, supuestamente, está al servicio de la DEA. Fue deportado de Colombia y está rindiendo declaraciones por una, supuestamente, captura. Y decimos supuestamente porque no fue tratado como un criminal. Viajó prácticamente que en primera línea, en primera clase, desde Colombia hasta Estados Unidos. Pero también hay otra aprobación directamente y fue de este hombre. JJ Rendón, que por cierto, enemigo público de Venezuela en diferentes ocasiones. Y él en una entrevista con Fernando de Rincón dijo, sí, hay un contrato firmado. Se pagaron tal cantidad de dinero, se debe tal cantidad de dinero. No dijo mayores nombres, pero dijo que sí, que se iba a una operación criminal. Todo esto es el preludio de lo que ocurrió el 3, 4 y 5 de mayo en Venezuela. Pero además de eso, tenemos, ¿qué está detrás? Bueno, el señor Juan Guaidó visitó la Casa Blanca el 4 de febrero del año 2020. Ese día, Donald Trump lo recibió, supuestamente, como presidente de Venezuela. ¿Y qué ocurrió? Le dijo que tenía un encargado para que hiciera el trabajo que le había encomendado. Ese encargado es un ex boina verde que además es de la seguridad personal de Donald Trump llamado Jordan Woodrow. ¿Quién estuvo detrás de esto? Estos dos hombres que desde febrero fraguaron el plan. Y ya se había firmado un contrato anteriormente. Y vamos a verlo de inmediato, lo que está ocurriendo. Y lo mostramos exactamente. ¿Qué ocurrió justamente? Estados Unidos ofrece recompensa. Y vamos a verlo de inmediato. Estados Unidos ofrece recompensa por Maduro y otros miembros del régimen. ¿Cuándo ocurrió esto? En febrero del año 2020. Ofreció 15 millones de dólares por la cabeza de un presidente legítimo, votado por el 68% de los electores el 20 de mayo del 2018. Quería, y este fue el boletín que hizo circular Estados Unidos, de manera criminal, como si se tratase de la época de los cut boys. Así se refirió Estados Unidos a Nicolás Maduro Moros, como un delincuente. Y por ello emitió esta circular y un número telefónico. Vean ustedes la gravedad de esto. 15 millones de dólares por la cabeza de un presidente legítimo, el jefe de Estado. Un líder, además de toda Latinoamérica, y además con efectos a nivel mundial, por el liderazgo que tiene Venezuela, lo que representa. Eso fue febrero del año 2020. No había llegado todavía la pandemia en todos los países. No había decretado ni siquiera como pandemia el COVID-19. Y ya empezaban a susar, lamentablemente, la guerra. ¿Qué ocurrió? Esto dio una justificación. Esto no fue algo improvisado. No, esto tenía ya concatenado lo que ocurrió en octubre con la firma del contrato 2019, en febrero del año 2020, con la visita de Juan Guaidó a Estados Unidos. Y ese mismo mes de febrero emiten esta circular. ¿Qué ocurrió los días 3, 4 y 5 de mayo en nuestro país? La captura de una incursión terrorista, armada, mercenaria de personas que militaron un momento determinado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fueron desertores, traidores a la patria y que se reunieron con narcotraficantes y con criminales en Río Hacha y también al norte de Santander. Desde la Guajira emprendieron esto, desde la Guajira colombiana rumbo a Macuto. Querían incursionar de manera terrorista en nuestro territorio. Estas son las camionetas que venían artilladas porque la pretensión era desembarcar en Macuto, subir con estas camionetas completamente blindadas y con este arsenal de guerra, ir al Palacio de Miraflores, ir al Tribunal Supremo de Justicia, ir a la sede del SEBIN y a la sede del DIGE-SIN, liberar, que ellos llaman presos políticos, que no son otros sino criminales, que han utilizado la política para enriquecerse y para golpear al pueblo, pero era la Operación GEDEOM. ¿Qué ocurrió el día posterior? Uno de los hechos más heroicos de toda nuestra historia. Eran terroristas, eran mercenarios, eran lamentablemente personas vinculadas al sicariato y al narcotráfico, contra pescadores, contra comuneros, contra el pueblo llano de Venezuela, y allí estaba la manera como la cual el pueblo acorraló, apresó, aprendió. La imagen de este espectador es más que emblemática porque los encaró. El pueblo de Chuao había sido alertado, tomando en cuenta la inteligencia popular, de que había ocurrido algo en Macuto. Ellos fueron repelidos, eran tres lanchas. Una llegó, de inmediato abrieron fuego y por supuesto recibieron la respuesta contundente, tanto del FAES como de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y huyeron en dos lanchas. Una de esas lanchas llegó directamente al territorio aragüeño, es la misma costa, desde el litoral central hasta el litoral aragüeño, y allí fueron aprendidos. Pero la manera más, el valiente del pueblo de Chuao, realmente demostró que somos resistentes, valientes, corajudos y al mismo tiempo que no le tememos, independientemente de quien esté al frente, como lo detuvieron exactamente a dos integrantes de los bovinas verdes, de esos que lamentablemente vuelven de manera directa en diferentes oportunidades al Medio Oriente a matar personas inocentes. Bueno, ellos estuvieron acá. Pero este es Antonio Sequea, quien estuvo al frente de la operación. Eran dos grupos. Uno, alias Pantera, fue dado de baja en Macuto, y el otro era Antonio Sequea, desertor de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y este fue el momento en el cual es aprendido y es desarticulada, esta célula mercenaria, terrorista, que buscaba apresar al presidente de la República, asesinarlo y luego llevar su cabeza a la Casa Blanca y decir, denme los 15 millones de dólares que ustedes ofrecieron porque le hicimos el trabajo. Esa era la operación criminal. Mientras tanto entregaban a Venezuela al servicio de mercenarios y de sicarios a la orden de Silver Corp. Este es Sequea, porque cada uno de los criminales confesó sus vejámenes, sus crímenes. Entonces, ¿cómo se fraguó el plan? Él dijo acá que había una empresa, una fundación, que realmente le había dado todos los vínculos, que estaba exactamente relacionado el gobierno de Colombia, esto es bien importante, Sequea y compañía dicen, yo estaba en Colombia, y estaba libremente en Colombia. Y el narcotráfico colombiano y la inteligencia colombiana estaban totalmente de acuerdo. Otro de los que confesó está aquí, Raúl Baduel, quien es hijo de otra persona que lamentablemente ha conspirado, traicionó su uniforme, traicionó la bandera venezolana, y aquí él dice, sí, hay dos gringos, en el grupo hay dos gringos, y él dice, sí, nos está dirigiendo un gringo. Ahí está, este hombre, en diferentes oportunidades conspiró contra Venezuela, inclusive quiso traer mercenarios de Israel, y él mismo, en una operación que fue develada por la inteligencia venezolana, acusó a otros. Y aquí comienza a salir un nombre, Jordan Woodrow, hasta ahora desconocido por todos. Jordan Woodrow. ¿Quién es Jordan Woodrow? Un ex militar estadounidense, seguridad de Donald Trump. Este evento es Donald Trump, aquí está Donald Trump. Véanlo acá, seguridad personal de Donald Trump, de esos asesinos estadounidenses que van al Medio Oriente y otras localidades, a sangre fría, a imponer la hegemonía norteamericana. Bueno, ese es Jordan Woodrow. Y él creó una empresa, y usted puede ahora mismo buscarla en internet, se llama Silvercore. Y allí, en la empresa, de manera directa, dice, nosotros ofrecemos contratos mercenarios para invadir países, para la captura. Y allí comienza a relacionarse a Silvercore con Jordan Woodrow y con Juan Guaidó. ¿Qué viene después? La confesión. Juan Guaidó firmó un contrato por 220 millones de dólares para que vinieran, mataran al presidente Nicolás Maduro a un monos, fueran a Estados Unidos, presentaran su cabeza y dijeran, mire, aquí está, deme los 15 millones de dólares, y tú, Guaidó, dame los 220 millones que me prometiste. ¿Qué hizo Guaidó? No les pagó ni siquiera la primera parte del trabajo. Y por ello este hombre públicamente salió en Factores de Poder, un programa que dirige Patricia Poleo, y acá está abajo. Esto fue en vivo y directo, en su momento, a través de una videoconferencia. Y confiesa que él firmó un contrato con Juan Guaidó y tienen que reivindicarlo. Y por ello fue a los tribunales. Imagínense ustedes la criminalidad de Colombia y Estados Unidos que fue a un tribunal y dijo, mire, este señor firmó un contrato conmigo por 220 millones de dólares para yo ir a Venezuela, invadir un país democrático, asesinar a un presidente electo, y no me cumplió el pago. Y fue a los tribunales y demandó a Juan Guaidó, donde actualmente está ahora mismo corriendo ese litigio. ¿Quiénes son estos? Dos mercenarios. Que pudieron más los pescadores de Chuao. Que pudieron más nuestro pueblo comunero, nuestro pueblo llano. Luke Deadman, Iron Burry. Este es Burry. Y este es Deadman. Los dos, vean lo que tienen en la mano. Un contrato firmado. Voy a verlos a full pantalla para que vean ustedes exactamente lo que ha ocurrido directamente con los contratos. Sería bueno mostrarlos. Ahí está cada uno de ellos. Luke Deadman y Iron Burry. Directamente mostrando el contrato por el cual vinieron a Venezuela. Ellos fueron contratados. Ellos son mercenarios. Ellos son asesinos a sueldos. Simplemente los engañaron, los timaron, diciendo que había una operación reivindicada por el presidente de la república, que era Juan Guaidó, supuestamente. Pero vinieron a Venezuela completamente de manera criminal, luego de haber entrenado en Colombia. Ellos allí también nombran a una persona de seudónimo Alex. Y es que se trata de una ahora, un elemento probatorio, donde lo vamos a mostrar porque hay nuevos elementos que vinculan a Colombia, que vinculan más a Estados Unidos, con una señora llamada Alexandra Álvarez. Esta señora, lamentablemente, venezolana, se prestó para todo el tema de la conspiración. Vamos a escuchar lo que ustedes digan, Alex, y después les pido que presten mucha atención porque hay nuevos elementos probatorios de cómo Colombia, Estados Unidos, cómo Jordan Woodrow y Juan Guaidó intentaron no solamente asesinar al presidente de la república, sino asesinar a todo lo que oliera a chavismo. Y literalmente vamos a escuchar a Barry como dice directamente el nombre de Alex. Cuando yo se refiero a Alex, estamos hablando de Yaxi Alexandra Álvarez. Jordan, Luke, and what I learned to be a person by the name of Alex. How did you move to Rio de Janeiro? With a car. Who accompanied you? Luke and this Alex person. Who recibió you? Who what? Recibió you. De... De... Tranquilo. Cachele. Where did you stay in Rio de Janeiro? House. House. Ahí estaba hablando, confesando, Aaron'sops. Y también hizo lo propio Luke Deckman. Ambos mercenarios, ex boinas verdes de Estados Unidos, asesinos a sueldos, confesaron. fueron contratados en Estados Unidos y esta señora fue a buscarlos. Y la prensa colombiana lo reflejó así. Esta señora, Jaxi Alexandra Álvarez, viajó de Barranquilla a Estados Unidos. Rescató a estos dos mercenarios y a Jordan Gudro y se volvió para Barranquilla. Y para poder directamente relacionar todo el sistema de la operación criminal, también llevó armas desde Barranquilla hasta Río Hacha. Esta señora fue la encargada de comprar el armamento y la indumentaria militar para que mercenarios, desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, narcotraficantes y sicarios entrenaran en dos campamentos, en Río Hacha y también en la localidad de La Guajira y todo lo que se ha hecho lamentablemente en los últimos años para conspirar contra Venezuela. Esto fue develado por la prensa colombiana y fue mostrado en su momento por quien fungía como vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo hoy presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Así nombran a Yaxi Alexandra Álvarez, vinculada directa con la operación GDO. Y aquí está un eslabón de la cadena que nos faltaba, aunque ya la habíamos denunciado. Esta señora que está aquí es alias Alex. Alias Alex, habíamos dicho, que era la persona que se había encargado de toda la logística para que ingresaran a Colombia los dos mercenarios norteamericanos capturados el 3 de mayo, el 4 de mayo, perdón, del año 2020 en las costas de Aragua de Venezuela, Luke Alexander Denmark y Ayrance. Ellos fueron ingresados en un avión que pertenece a un venezolano que está en este momento a las órdenes de la justicia, señor Franklin Durán. En ese avión se desplazaban estos dos mercenarios, el jefe y dueño del Silver Corp, Jordan Goudreau y su pareja sentimental, Yaxi Alexandra Álvarez Mirabal, que era la que se había encargado del alquiler o de acondicionar los apartamentos en la localidad de Macuto, en el estado de La Guaira de Venezuela, para que los terroristas desembarcaran y pudieran tomarse un respiro en esos apartamentos para luego perpetrar los actos criminales. Esta señora también fue la que introdujo a estos dos mercenarios junto a su pareja sentimental, Jordan Goudreau, hacia Colombia y desde allí estos dos gringos se encargaron del entrenamiento, asimismo lo han confesado ellos, de dos de los tres campamentos de paramilitares en Colombia ante la mirada complaciente de las autoridades colombianas. El pseudoremo era Alex, ciudadana que hoy tiene 40 años de edad, se llama Yaxi Alexandra Álvarez, que es además una representante de la empresa Venoco Ante Centroamérica, esa es su fachada, con casas en Tampa y también en otros estados de la Florida, y al mismo tiempo estas localidades de la Florida, pero al mismo tiempo vínculos directos con Franklin Duran, quien está apresado por exactamente el gobierno bolivariano, por toda su conspiración, pero también tuvo vínculos con Cliver Alcalá. Esta señora fue contratada como la intérprete y la intermediaria entre Silvercore, Juan Guaidó y Jordan Goudreau, y además sirvió de intérprete en Colombia con Cliver Alcalá. Cliver inclusive, cuando reseñan el expediente, la nombran como la sobrina de Cliver Alcalá, por la cercanía que había, y además está todo el accionar perverso que se fraguó entre Barranquilla y Río Hacha. Pero hay un episodio directamente, vamos a ver el rostro de Yaxi Álvarez, es ella. Esta es la ciudadana en cuestión, hoy está apresada por el gobierno de Colombia, a pesar inclusive que he dicho en diferentes oportunidades que ella trabajaba para el gobierno de Colombia, que lo sorprendió cuando fueron a tocarle la puerta y se identificó como una representante de la División Nacional de Inteligencia, el DNI, por sus siglas, así fue reconocida en un momento determinado. Pero ¿cuál fue el primer evento en el cual sale a relucir el nombre de Yaxi Álvarez en este momento? Este señor que está acá se llama Jorge Molinares. Jorge Molinares, el señor que lo tienen allí, la policía de tránsito, la policía de tránsito de Barranquilla. Y este arsenal iba directamente hacia Río Hacha y hacia La Guajira. Este, el arsenal, fue el que compró Yaxi Álvarez en complicidad con Juan Guaidó y con Cliver Alcalá para armar a los mercenarios que estaban entrenándose en tres campamentos paramilitares en Colombia. ¿Qué sucedió? Que no hubo coordinación policial y ellos al ver una camioneta Renault manejada por Jorge Molinares con este gran arsenal de inmediato, lo aprenden, se prenden las alarmas y luego se dan cuenta y le bajan la información y comienzan ya a tratar de englodar, de apaciguar las aguas y no se hizo mayor eco la prensa colombiana de este hecho porque estaba vinculada. Simplemente que no hubo una coordinación entre la policía de Barranquilla y la policía de inteligencia, el DNI y todo lo que tiene que ver con la división de inteligencia colombiana y se realizó este operativo como si se tratase de cualquier persona. Un ciudadano colombiano que iba trasladando armas de un lado a otro, que es recurrente en Colombia, que tiene 60 años en guerra, pero acá estamos hablando de un hecho particular en el cual Jorge Molinares dice, Yaxi Álvarez, fue la que me contrató. Yaxi Álvarez, y ahora acá vamos a ver el rostro. Y vamos a escuchar, porque esta señora, antes de ser aprendida, explicó cuál fue su participación directa en la operación Gedeón. Y es que para estos criminales, esta operación significó una bandera de lucha justa y por ello Clivel Alcalá hablaba tan libremente y por ello JJ Rendón también lo decía, sin pena ninguna. Bueno, Yaxi Álvarez, antes de ser apresada, se refirió así de esta operación. Hi, my name is Yaxi Álvarez, and I'm here to give my testimony about the meeting that happened with Cliver Alcalá, Jordan Mondró, Jorge Betancur, Lester Toledo, Camacho, y Arturo Morantes, and at the GW Merit in Bogotá. They were talking about the coup to remove Maduro from the power in Venezuela. And the President Duque and Alvaro Uribe, they promised us three things in exchange of one. First of all, they promised a runway, so we can land planes, a place to train, a camp, and the free cross-border between Venezuela and Colombia. In exchange, we will fight against the ELN. I know this because I'm the translator between Jordan Mondró and Cliver Alcalá. Hi, my name is Yaxi Álvarez, and I want to tell that I had a meeting with my lawyers, the FBI and the DA from Tampa, and I explained to them a lot of the activities and all the stuff that we did for the coup. What is happening in our screen is, you are being witnesses of a evidence that no one had been shown before. It's something inédito. Yaxi Álvarez, testifying what happened, and we show the translation, she is confessing what was her participation and how she had direct connections, because then she has had some contact with media communication, especially gringos of the United States, and she has referred to the issue. I want to ask now that we are going to repeat this sound, because it is a proof that ratifies the links of the Casa de Nariño, the Casa Blanca, and the great complicity of Juan Guaidó, of Cliver Alcalá, of Lester Toledo, and of many others that participated in a direct, in a way, with the operation Gedeon, that was looking to assassinate the chief of state. This lady was the one who bought the armament, the one who bought the granadas, the one who bought the indumentary military, and the one who bought it. La ciudad de Barranquilla, por órdenes de Guaidó, de Cliver Alcalá, de JJ Rendón, para entrenar en los campamentos paramilitares. Escuche bien, Yaxi Álvarez. Hola, mi nombre es Jaxi Álvarez y estoy aquí para dar mi testimonio sobre la reunión que sucedió con Clíver Alcalá, Jordan Mondró Jorge Betancur, Lester Toledo Camacho y Arturo Morantes y ADG W Merit en Bogotá Estaban hablando de la CUP para retirar Maduro de la fuerza en Venezuela y el presidente Duque y Álvaro Uribe nos promete tres cosas en exchange de una primero, ellos prometen a runway para que podamos lanzar planes a lugar para ir a camp y el free cross-border entre Venezuela y Colombia en exchange vamos a luchar contra el ELN y la ley de la CUP y la ley de la CUP y la ley de la CUP Y hemos sido reiterativos porque es necesario, porque ha querido taparse como un sol con un dedo lo que ha ocurrido a través de la operación criminal Gedeón. Ha tratado de buscar justificación, Iván Duque inclusive, Iván Duque ha llegado a pensar, a mostrar a la prensa para que piensen que la operación Gedeón lo organizó Nicolás Maduro Moros. Así de infame, así de descarado, así de cínico, es el señor Iván Duque que desde la presidencia de Colombia ha auspiciado lamentablemente dos intentos de magnicidio. Con drones exactamente el 4 de agosto del año 2018 y luego con una incursión militar llamada Operación Gedeón el 3 de mayo del año 2020. Esta señora de 40 años de edad, Yaxi Alexandra Álvarez, su edónimo Alex dentro de la organización, y ahí nombró Lester Toledo, Juan Guaidó, Jordan Gudro. Ella viajó de Barranquilla a Estados Unidos, montó en ese avión privado a Jordan Gudro, montó a Luke Degman y a Aaron Burry, los trajo a Barranquilla, de Barranquilla. Y había comprado las armas, lamentablemente para ellos, Molinares, Jorge Molinares, fue aprendido por la policía de tránsito con un arsenal, más de 200 rifles y un montón de municiones, y por supuesto eso retrasó un poquito la operación criminal para ellos, pero luego se fraguó, lamentablemente para Venezuela, para la estabilidad y para el mundo entero. Y así ha confesado ella también en diferentes oportunidades desde prisión porque fue sorprendida. Ella, y vamos a verlo ahora en el video que presenta Noticias Caracol, se refleja cómo la prensa colombiana también ha tratado de escudriñar qué hay detrás de la operación Gedeón, porque hay tentáculos por todos lados, tentáculos de poder, tentáculos del narcotráfico, de intereses políticos. Vamos a ver el siguiente video de Noticias Caracol, cómo esclarece, cómo tratan de, por supuesto, vincular lo que no puede desvincularse para nada, que es la aparición de pruebas del gobierno colombiano, de la Casa Blanca y del narcotráfico con la operación Gedeón. Entre las capturadas estaba Yaxi Alexandra Álvarez Mirabal, a quien la Fiscalía acusa de haber apoyado al general en retiro venezolano Clíber Alcalá en el entrenamiento y financiación del grupo de exmilitares y expolicías venezolanos. La señalan también de ser la pieza clave en el transporte de estas armas incautadas en Colombia y que harían parte de la operación. Desde la cárcel de Picaleña, Yaxi Alexandra habló con Noticias Caracol. Lo hizo para defenderse y cuestionar el papel de la inteligencia colombiana en esta operación, pues asegura que tanto ella como el general Alcalá sostuvieron una constante comunicación con esa entidad que, afirma, siempre estuvo al tanto de la operación. Cuando el señor Clíber Alcalá se fue, a mí me dieron el teléfono a este señor y me dijeron que mi nombre de contacto iba a ser Rosa, que cualquier cosa que necesitara, cualquier urgencia, que lo contactara, me dijeron que todo estaba bien, que todo estaba tranquilo, que me quedara cuidando mi vida de la gente. Yaxi Álvarez identifica a Franklin Sánchez como un funcionario de la DNI que le daba indicaciones constantemente para cuidar su seguridad. Sin embargo, es la misma persona que le puso una cita que terminó con su captura. Es que todo estaba supuestamente tranquilo, todo estaba calmado, y supuestamente las cosas se iban a resolver, y fue un boom increíble. O sea, en ningún momento a mí me pasó por la cabeza que a mí me iban a poner estos cargos y que me iban a arrestar. Y todo lo contrario, yo estaba colaborando. El día que a mí me capturaron, yo me iba a reunir con el señor del DNI. Para soportar su versión, la defensa de Yaxi Álvarez tiene este documento enviado el 6 de agosto del 2020, un mes antes de su captura, al fiscal del caso, Carlos Roberto Izquierdo Ortegón. La comunicación está firmada por el director de inteligencia y contrainteligencia del DNI, Jorge Miguel Padilla Ruiz, quien advertía el riesgo de que Yaxi Álvarez saliera del país y solicitaba seguridad para ella. Me permito solicitar ante su despacho adoptar las medidas urgentes con el fin de evitar. Primero, afectaciones a la vida e integridad personal de la referida persona. Segundo, salida del país de forma irregular. Tercero, pérdida de su ubicación por cambio de domicilio. Al tiempo que la DNI solicitaba estas medidas a la fiscalía, mantenía contacto con Yaxi Alexandra, según su relato. Ellos mismos también me vuelven a confirmar que el FAS me estaba buscando. Yo cuando me reuní con ellos, él me mostró dos fotos de las dos personas que me estaban buscando. Él mismo también me dijo, cambia la cinta, no estés llamando constantemente, cuídate, si sale, está dependiente de las esquinas. O sea, eso es lo que yo no entiendo, si me estaban protegiendo, ¿cómo me van a lanzar a la cárcel con unos cargos ilógicos? Yaxi Alexandra asegura que la conexión con la DNI fue constante, no solo con ella, sino con el general en retiro venezolano Cliver Alcalá, quien lideró la famosa operación GDO. Él primero tuvo una persona contacto y después sí me comentó que habían cambiado a esta señalada. Y cuando pasaba eso me dijeron, ya te tranquila, que te van a proteger, te van a cuidar. Es más, apenas yo conozco a este señor, él me dijo, Cliver, antes de montarse en el avión, me pidió que te cuidara. Escucharon allí la nota de Caracol y todo lo que ha sido en torno al desarrollo de esta investigación. Yaxi Álvarez era una colaboradora del DNI, la inteligencia colombiana. Bien importante lo que estamos debilando ahora mismo, porque es el vínculo de Colombia, de Iván Duque, la inteligencia de Colombia está detrás de la operación Gedeón, detrás de la conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros.